¿Cómo descubres, David, el mundo de la música? Pues la música, desde muy chico, mi papá siempre, mi papá no es músico, pero consume mucha música. Entonces, desde muy, muy chico, siempre estuve en contacto con un hogar, vamos a decir, muy musical, este, con mucha música y curiosamente por un, por discos de Paco de Lucía, intervista de flamenco, este, ahí fue que dije que yo quiero aprender a tocar guitarra y entonces así fue como empezó la inquietud de que quería hacer música, de que quería aprender a tocar guitarra y pues bueno, empecé a tomar algunas clases y más que todo yo siempre he sido, este, auto, o sea, es decir, no, no soy, no he tomado tantas, tantas clases. Estuve en la carrera de guitarra clásica en la UR, por ejemplo, pero no la terminé, estuve nomás un tiempecito, he estado con algún que otro maestro particular, algún tiempecito, pero nunca he tenido tanta, tanta disciplina, este, para seguir así como estudios formales, entonces más bien ha sido todo autodidacta. Ok. ¿A qué edad haces, como, o formas parte del primer grupito con el que anduviste, o fue surdo que el primero? No, fue por ahí de, cuando estaba en prepa, con, es lo que sucede muchas veces de que tú tocas y conoces a otros compañeros de la escuela que también tocan, y ahí fue cuando empecé, como a los 16, 17 años, que empecé a armar mi primer grupo, pero todos los grupos, y por ahí pasé por dos o tres, pero todos esos grupos previos a surdo, fueron de esos como pequeños proyectos que nunca se cristalizaron bien, que nunca incluso tuvieron nombre, por ejemplo, que simplemente ensayamos y tocamos por, por meses, y luego se acababan deshaciendo los proyectos, las bandas, etcétera, y entonces como mi primer grupo ya formal, este, sí, sí puedo contar a surdo. ¿Cómo, cómo fue el génesis de surdo? ¿Cómo fue la formación o la integración ahí? ¿Quién, quién tuvo la idea, vamos a hacer un grupo y así? Pues la idea nace de, de Jorge Sáenz, o sea, Fletch, el baterista de surdo, y yo. Él y yo éramos amigos desde la primaria, somos amigos desde la primaria, este, por ahí de secundaria, que fue cuando empezamos a ya tocar más formalmente, este, la batería, yo guitarra, este, también en esa bolita estaba Flippi de, ahora de Yungo, este, que somos amigos desde, desde, de primaria y secundaria, y, entonces yo me, yo iba muy seguido a, a casa de Jorge, a tocar, él tenía ahí la batería, yo llevaba mi guitarra y tocábamos, y, pero curiosamente, por mucho tiempo hacíamos eso, hicimos eso, pero, pero no armábamos ningún proyecto, Flippi estaba, estaba ya en ese tiempo, en la última de Lucas, y empezamos a sacar cosas padres, y ahí fue cuando le dije, oye, pues si siempre estamos aquí tocando, pues, y somos amigos desde hace mucho tiempo, de que vamos a conseguir un bajista, y vamos a armar ya bien una banda formal, y de ahí fue que, que de hecho fue Flippi, si no mal recuerdo, nos recomendó y contactó con Mauricio, este, entonces hablamos con Mauricio, lo invitamos a un ensayo y, y le planteamos lo, lo de hacer una banda, y le gustó la idea, entonces entró Mauricio, y con Mauricio y Chetes pasa algo parecido, que son amigos desde, desde muy chicos, entonces Mauricio luego jaló a Chetes, este, de que oye, que si mi amigo también pueda tocar en el grupo, y que pues, pues bueno, bien, y así fue como, como comenzamos, Jorge, Mauricio, Chetes y yo. Posteriormente ya se entra, necesitábamos un cantante, y en ese momento queríamos a un cantante que, que gritara, este, porque la, la idea de la banda era como más pesada, y ahí fue Rosso, Rosso de, de Plastilina Mosh, que nos recomendó de que, ah, yo conozco a, a Fernando Marx, que, que él puede hacer eso de, de gritar muy bien, y entonces así fue como entró Fernando, y posteriormente Capsuk, que era amigo de Mauricio y Chetes, eh, inicialmente necesitábamos gente que, alguien que, que lanzara ciertas secuencias y ciertas cosas en las canciones, él entró haciendo eso, y posteriormente tocando teclados. Durante ese tiempo de gestación, ¿qué año era, más o menos? Eso fue en el 93, los primeros ensayos de Zurdo, o sea, previo a, a Fernando y a, y a, a Gustavo, Mauricio, o sea, Capsuk, eh, los primeros ensayos de Zurdo fueron en julio del 93, ahí fue cuando comienza la banda. ¿Cuando estaba la Feria de Monterrey? Por ahí, yo creo que sí, ándale por esas fechas. De hecho, cuando entra, eh, Marts con ustedes, tocaba en un grupo con Chayo de niña. Sí, cráneos. Cráneos negros. Así es. Ok.